Saluditos, saluditos cordiales a Javiñita, coméntenme, coméntenme, coméntenme. Ya está Don Elber con nosotros, como yo estoy en el entrevista con él, hoy. Mire, ¿qué pasó? ¿El árbitro le pito? El árbitro, pero yo creo que tengo un cable. Bueno, acá estamos con un poco de frío, compadre. El lato me viene así. No, no es frío, nadie. Aquí está el mejor líder. Yo como soy lato, solo así ando, solo con camiseta. Lo que es, loco, no diga gente. Miren, miren cómo lo regaña esta señora. No se vale, ¿verdad? No, o sea, al tiempo lo ve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, así no se vale. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Bien, por aquí. ¿Disfrutando de la lluvia? Pues sí. Me llega, me llega. Pues mire. Vamos a ver, pues. No se vale eso, ¿verdad? No, no. ¿Usted le entendió lo que ella le dijo? Sí, le entendí. ¿Y usted, Alexis, le entendió lo que le dijo? No, no creo. Usted es muy inocente. Aquí está, mire, mire. Sí, allá me encanta cuando... Aquí está el caballito. Ajá, dinita, comente y nos explíquenos, porfa, qué está pasando, qué ocurre. Se vino la tormenta, ¿cómo se llama? Se vino la tormenta, la nana. Dicen que es la nana, ¿verdad? Ya la anunciaron. Sí. Bueno, entró la nana, el salvador entró con todo y aquí tenemos al compadre don Elmer Viera, líder del salvador plus. Por aquí estamos y después, ahorita llega la nana y después viene el tata. No, el tata de los caballos ya vino. Aquí está. Ah, vaya. Lo estamos entrevistando. ¿A quién? Al tata de los caballos. Al tata de los caballos, pues sí. Ahí está el marro de los caballos, porque los cuida. Sí, correcto, mire, mire. Ah, Alexis, que veo, veo al... ¿Cómo se llama el caballo? No sé. ¿Cómo se llama? Sí, majestad. ¿Así le dicen? Bueno, tiene, tiene... Fíjense que tiene cara, tiene cara. Tiene cara de rey o tiene cara de presidente. Que el público diga. De mantienes. Si no, pero yo lo veo que con Alexis está feliz, pero con nosotros no lo veo. Bueno, y fíjense que aquí venía don Elmer con ganas de montar a caballo, pues. Con ganas de... Y mire cómo se ha puesto el clima. De un catote. Ajá. Ah, esos dos. ¿Quiere ir a ver más caballitos? Aquí está don Alexis mostrando los magníficos ejemplares. ¿Y qué pasó? ¿Hay algún plan de... ¿Cómo se llama? De montar a caballo, de... Quieres ir a ver, Dios. A ver, a ver, ¿verdad? A ver, a ver, ¿verdad? ¿Hace falta tener uno? Sí. Sí. Es que yo... No, yo quiero un caballo para los videos. Ah, excelente. Para los videos de actuación, ahí para cuando estén. Ah, me llega, me llega. Ey, genial. Esta es la idea, es la idea de hacer el video, mujer a ver. O sea, que las chicas van a tener que aprender. Sí, un caballo manso, para que lo puedan montar. Ah, vaya. Para que lo puedan montar a ellas también. Ya cuando estén en una exposición. Ah, un caballo manso, así como este. Sí, es manso este. Sí, pero no trae este para mí. Ah, no trae este. No. ¿Eso sí? No. No, no, no. ¿Y este tampoco? No. Aquí tenemos al mero jefe. ¿Qué pasa eso? Al jefe de jefes, señores, del Salvador Plus. Mire, y este. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El hermano. ¿Está bien? No está bien, no está bien. Sí, está bien. Ah, vaya. ¡Ja, ja, ja! Pero mire, Alexis ya lo puso al tanto. Sí, sí, bonito. Qué bonito. Sí, sí, muy bonito, pero así desde lejos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué agradable! Mire, yo creo que todos se quieren ir con usted, don Elmer. Pero tienen brillo, mira. Pues sí. ¿Ves? 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 No, es que no, tienen brillo, no, tienen brillo, tienen brillo. O sea, está brilloso, le quiere decir él. Está medio arisco todavía. Sí, está arisqueado. Ahí está. No, pero mira. Mira, si se vea el tamaño. Ajá. El primero como que está más grande o... O sea, este está más apto para las chicas, que no les cueste mucho. Ah, yo quiero un cabrón grande. No, usted lo quiere grandote. Aquí está. Bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Y para Jocelyn, para todas las chicas del Salvador Plus. Ah, muy bonito. Y la dama de las buenas noticias, dinita, viera que nos está acompañando acá. Ahora que ya entró la nana y este todavía no. Hermoso, ejemplar, magnífico ejemplar. Ahí está hecho. El presente solo. Ahí está hecho. Y ya está hecho. Mire, dinita, ¿se acuerda del brujo usted? Sí, ahí está. Ahí está el brujo. Sí, con la bruja. El brujo. El brujo. Y la bruja. Con la bruja. Ahí está. Ahí está. Este está grande. Este está bastante bonito. Este está bastante bonito. Este es más bravo. Bueno, fantástico. ¿Cómo me dijo Alexis? ¿Qué me dijo? Este es más bravo. Este es más bravo. De veras. Aquí el pequeño Alexis aprendiendo a dominar los caballos y está mostrándole a don Elmer Viera. Ajá. ¿Qué le parece? Estos caballos son para competencia, dicen. Ah, para competencia. Y usted lo quiere para actuación. Sí. No, yo quiero un caballo de... No para... De quienes compran caballos para andar en carreras o en ticinas. Pero fíjense, don Elmer, que yo me recuerdo hace muchos años. Usted y yo éramos más pequeños que ahora. Ajá. Yo me recuerdo que una vez usted me platicaba y me decía. Cuando yo sea grande, me decía. Yo voy a comprar animales. Sí, no. Es que ese ha sido mi sueño. ¿Verdad que sí? Ahorita tengo pero unos peligüeyes por ahí. Ah, vaya. Sí. Pero sí quiero comprar unas vacas y un caballo. Un caballo por lo menos. Sí. Porque siempre me ha gustado los... ¿Y una yegua? Caballo mejor. Mejor caballo. Sí. Oye, yo tengo una experiencia. ¿Ah, sí? Ahorita que me hagan me gustando los caballos. Mano quebrada de aquí. ¿De veras? De verdad. De aquí por otro lado me votó. Ah, ¿por eso prefiere caballos? Por eso me votó. Es que las yeguas son malías. Ajá. Ya. Son malías las yeguas. Ya le voy entendiendo. No, por eso. Ya le voy comprendiendo, don Elmer. Aquí le voy a buscar y le votó y le quebró. Vaya. Miren, miren. Miren esos pedazos, güey. Miren, yo sé lo que está pensando la señora. Ah, no, pero lo vea ahí, no sé yo. Sí, que le quebró la mano. O sea, es que miren. Yo ya me la puedo... Y ella pasa viendo mucho el Salvador 4K. Ah, no, hombre. Así que hay que tener cuidado. Ah, vaya, vaya. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Hola. ¿Qué tal? Miren, ¿cuáles son los que ya están hechos? Aquí él sabe. Aquí está el Mero Mero. ¿Cómo está, don Moncho? Ah, por aquí, miren. Miren, ¿qué tan cierto es eso? Dicen que cuando Nano ya tenga la edad suya, va a ser igualito. Ustedes dicen. Puede ser, dígense. ¿Verdad? ¿Así dicen? Puede ser, sí. ¿Verdad? Dios sabe lo mejor. La familia está mostrando. Esa es la cosa. Así comentan que va a ser el vivo, que ya es el vivo retrato. Ah, pero queremos que venga a montarse los caballos también. Que lo venga a demostrar. Sí, para que venga a demostrar, ajá. Que se le sabe. Por eso. Hay que decirle que el viejo que venga, ajá. Porque en este momento parece que hasta a las yeguas les tiene miedo. Así no. Sí, no, así no. Aquí no hay que tenerle miedo a nada. Dale. No. Hay que amanzarlos, padre. Hay que amanzarlos, pues sí. Ay, Dios. Hay que montarse con ganas. Porque sin ganas no. No hay tarda. Allá, acá hay uno. Sí. Hay que agarrarse, ¿viste? No, pues aquí está don Elmer que dice que anda con ganas, pero él dice que quiere uno para grabar películas, dice. Uno así. Para las acciones. O sea, para las chicas, pues, que se suman las muchachas. Y yo le recomendaría a un varón. ¿Vale? No, pues sí, no, pues. Tiene razón usted, ya, ya lo dejo. Un garañón para que... Un garañón. Sí, sí. Sí, un garañón. Sí, pues sí. Porque, no, es que el problema es que si llevan una yendo, las unas más. Y las bichas ya tienen que saber, pues, montar. Porque si no saben montar, es como que... ¿Van a aprender? Sí, si no, van a aprender. Él les va a enseñar cuando la bote. No va a... O sea, va a tener que ir usted a darles unas clasescitas a los muchachos. Sí. Ah, no, pues sí, yo al rato me voy a ir ya. Ya no puedo mucho trabajar. Pero les puede dar clases a las muchachas para que monten. No, eso sí. Eso sí, yo lo puedo. El instructor. Sí. El instructor, pues sí. Si hubiera, se deberían detenernos dos allá. Sí. Para andar, pasear también. Sí. Una entra y un varón. Ajá. Porque se van sacando más. Sí, caballo. Y así como ese caballo, te le digo yo, se le puede proponer al licenciado. Ajá. Y este, para lo que nosotros lo queremos, no sirve. Ajá. Porque se decide a él para que él diga. Ahí tome la decisión. Sí, caballo. Oiga, ya dijo que sí al caballo. Sí, no. Ellos ya saben. Ellos ya saben. Ah, ya saben. Sí. Que lo queremos vender. Ah, ya saben. Sí. Miren, y cuando quieren vender alguno, ellos se quieren ir o prefieren quedarse aquí. Yo digo que prefieren aquí porque... Porque están alimentados. Sí, por el lugar. Ah. Es más fresco. No, pero don Elber se lo va a llevar al campo. No, no, allá es fresco. Es fresco. Sí, allá es fresco. Es más fresco. Ay, en la delicia. Ahí está, está discutiendo ya. Bueno, nosotros luego de esta discusión, esta discusión equina, volvemos en breve con más. Adiós. Hasta pronto. Volvemos con la Nana. Gracias. Gracias.